Buenos días. Buenos días. Dígame. Bueno, pues resulta que acaban de robarme el bolso. ¿Quién ha sido? Pues vi que era un hombre delgado y alto. ¿De qué color es su ropa? Pues llevaba una camiseta roja. Tiene que ir a comisaría para poner una denuncia. Vamos a ver si lo vemos. Vale, ¿dónde se encuentra la oficina? En la calle Mastelero. Vale, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Bueno, acaban de robarme el bolso. ¿Dónde se lo han robado y a qué hora? Pues ha ocurrido cerca de los juzgados, sobre las 10 de la mañana. ¿Cómo era esa persona? Bueno, recuerdo que el hombre era delgado y muy alto. ¿Qué llevaba en su interior y de qué color es el bolso? Bueno, pues mi bolso es verde y dentro tenía la llave, el DNI y 50 euros. Dígame su DNI. Bueno, mi número es el 532. 12, 154, 102, la letra G. Muy bien, vamos a ver si lo localizamos y le avisaremos. Llamaremos a Absal. De acuerdo, muchísimas gracias. De nada. Adiós.